Hola a todos, en primer lugar, vamos a hacer la parte no seria ahora de la entrevista decidimos empezar a hablar de Flores de la Calle de una manera que le llegue más al público no vamos a hacer lecturas por ahora, es algo que tengamos que ocupar lugar pero Marina primero es mi amiga, muy, y nada, y segundo, estoy muy contenta de que esté acá es una escritora que yo conozco desde sus inicios, desde hace 10 años, un poco menos pero cerca este proceso, quiero que me empieces a contar primero cómo empezó esto de Flores de la Calle ¿cuál fue el primer germen del libro? Bueno, el germen del libro es una historia chiquitita, un capítulo, que empezó con... no sé cuánto de ustedes lo leyeron, pero si no, los voy contando, para mí las personas que son como gente que están conmigo bueno, estaba Kinky con la Guarda Marcela, yo escribí una escénita y me encantó de hecho había escrito una escena anterior con la Guarda Marcela, que es una chica que hace pastillas eso, contáis un poco quién es sí, 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 es una chica que hace pastillas en una panadería en realidad la panadería es una mentira y en realidad en esa panadería hace pastillas y la incluye pastillas para fiestas electrones exactamente entonces, había escrito todo una cosa muy divertida por este personaje y me gustó un montón, me gustó todo y después le puse como, digo, necesitas como una contraparte y ahí apareció Kinky, que era como la hija de otro panadero o sea, era como un poco de la competencia y que venía a proponerle algo, que era un robo y eso fue como, dije, ahí las quiero, no sé, me parecía que quedaba un corto con un cuento y ese fue como el inicio, que se fueron juntando escenitas de ellas dos, un montón ¿qué hay en esto de que se mezcle tanto la marginalidad con otros aspectos? ¿no? como menos, no sé, ¿qué hay de la marginalidad en vos y en el libro? ¿qué pasa con eso? ¿cómo fue la marginalidad en tu vida? para que se te ocurriera esta historia ¿cuánto hay del barrio donde naciste? ¿cuánto hay de vos acá? ¿cuánto hay de tu niñez y de vos de la historia? hay mucho, yo creo que uno en general usa la excusa de escribir para hablar de uno mismo como diría una canción de Babasónico que después vamos a dar de uno pero también creo que cuando uno tiene que empezar a inventar algo está bueno tener una pata en la verdad entonces yo siempre traté de que la historia sea cercana a mí entonces si bien las chicas, nada, yo no tengo una paladilla, no hago pastis, no me voy a robar un bingo pero las puse en todo un entorno que yo no conocía una de las chicas fue a mi mismo colegio, estaban a cuatro cuadras de la casa de una amiga puse una de mis mejores amigas de la infancia como policía como que las quise crear en un lugar que yo conocía que fue mi barrio, Ciudadela Rango Mejía, que es donde está todo y después sí, nos fuimos y se fueron a Córdoba y pasan un montón de cosas que no tienen nada que ver conmigo pero a mí me gustaba que haya mucho ese toque, me les hacía más reales a ellas a mí ¿escribiste en lugares donde se había vivido? ¿desentaste a escribir en lugares de...? sí, siempre hubo muchas cosas de mí en el libro, de hecho cuando... pero no físicamente, cuando lo escribiste, ¿fuiste a escribir parte de tu lugar? no, no, no fui, pero sí pasé, el robo, las chicas tienen que robar un bingo y yo tenía que pensar cómo iba a pasar ese bingo y yo le había elegido el bingo ah, habías elegido el bingo que era el bingo real sí, el ser bingo ciudadela, la locación es real y yo pasé muchas veces por ahí, como para ver y de hecho copié, digamos, el robo, ocurrió pero en otro bingo o sea, usé esa misma noticia policial, esa misma metodología para éste y daba lógica, porque ya necesitaban que haya una autopista para escapar rápido y hay una autopista para escapar rápido y qué sé así que siempre le paso por el bingo, lo miro con un cariño y digo, ya con fodo, te vas a jugar no, no, esto es nunca de hecho el otro día mi novio me decía nunca le trajiste la copia del libro del dueño del bingo no, tendría que haberlo hecho hola, escribí que le robaban su bingo no sé, no lo hice y el proceso de escribir flores, ¿cuánto duró? y fue largo fueron dos años y medio o sea, a ver, también que eso somos cosa mía si sabéis qué pasó, uno tiene que creer que puede hacerlo, entonces yo en principio tenía como capítulos y esos capítulos me gustaban un montón y las historias las quería pero tenía que, yo siempre escribo cuentos escribí cuentos entonces era, ¿cómo voy a escribir una novela? yo nunca escribí una novela y después de esa puerta abren muchas otras puertas empezás con, ¿y quién sos para escribir una novela? yo no estudié letras está bien, me he estado escribiendo hace un montón pero, nada, tenés que agarrar todo un montón de seguridad entonces, yo las quiero porque ellas insistieron los personajes seguían visitando yo era como que no me podía alejar de ellos la que insististe fuiste vos y entonces empecé a avanzar por eso creo que hay gente que escribe novelas más rápido o sea, cuento todo eso porque hay gente que una novela la escribe cuatro meses yo fui, vine, daba un espacio, escribía un poco pero después de que se terminó hice varias revisiones la hice con una chica que es editora y que trabajó siempre con ella y después la hice con un escritor con Martín Felipe Castañer que me ayudó a darle mucha vuelta de troca a la historia o sea, en realidad nos sentamos a tomar té y hablar de los personajes a vos qué te parece y qué se yo así que todo ese proceso terminó a los dos años y medio y terminó en esto porque yo vi de un taller que me habían dicho que las cosas tienen que salir que esa energía acumulada del libro tiene que nacer entonces dije, bueno, qué voy a hacer lo voy a tener un par de concursos para que fluya fue justo cuando empezaba la pandemia entonces, este concurso era fácil de mandar porque era un pdf y se mandaba así que manté un concurso en España que había que imprimir, anillar carísimo va a salir ese concurso lo mandé, mandé a ese y creo que un par más y dije, bueno, listo, las chicas ya salieron al mundo que hagan, bueno, hasta acá yo la sentía acompañando y bueno, y también honesto ¿y qué vínculo hay con las mujeres? que están todos personajes femeninos? bueno, yo creo que siempre quería escribir sobre mujeres o sea, me sentía como cómoda en eso y quería como mostrar como, nada, como las veo yo a las mujeres que las veo siempre llenas de recursos y siempre increíbles y siempre hay una mujer que te sorprende y hay una que hace una cosa y otra que se acompaña distinto me parece que eso me parecía que me parece que el mundo está sostenido por mujeres de hecho, el personaje que es la Pablo que es este novio que Kinky tenía y que ella lo va a ir a buscar y que se yo contanos un poco de ella sí, es él, pero es nacido ella es el chico con el que Kinky se enamora tiene una historia muy sensual muy de sensaciones, de emociones, de cuerpo y están, quieren robar algo y sale mal y ahí lo mandan al hospital y ahí él decide irse por donde se va lejos y decide empezar un camino espiritual y crea una iglesia, ese ser muy popular y me encantó eso me gustaba, porque fue una forma también de hablar del desamor y creer en algo sí, y de que haces cuando alguien no te quiere más porque esta chica tardó un montón en... o sea, al fin desapareció la Pablo vamos a decir él la chica que después es él, la Pablo la Pablo se fue y ella quedó bollando y es un poco que hacer y creer en algo y creer en algo porque ellas tuvieron que creer en que podían hacer que podían robar un libro que podía salir bien que se podían escapar él crea una religión hay mucha creencia en el libro ¿y cómo te transformaste vos desde que lo empezaste a escribir hasta que bueno, salió y ahora te sentís escritora ahora que realmente se publicó el libro ¿hay alguna transformación interna? una vez que salió la publicación a ver, hay una transformación interna en el sentido de decir bueno, pude, se pudo llegué al final de esta novela ahora que está escribiendo la 2 están todos los miedos terribles la vas a cagar, no te vas a ir no es igual a la primera la vengo sufriendo es la continuación está la periodista este caso de grupo de chicas hay una periodista que es la que investiga el caso este caso se cierra, esta historia se cierra y esta periodista ahora la llaman para una nueva historia entonces nada es una historia policial con otros personajes pero solo quedó Eugenia que es la periodista y creo que lo que hay es como empezar a creerse uno principalmente que uno puede bien y empezar a tomar el lugar porque nadie te va a venir a dar tu lugar nadie va a venir a decir bueno, claro, hola pareces como el cupido me parece en las trompetas el gente dice bueno, esto es tuyo me parece que uno se tiene que parar y decir esto es tuyo esto es para mí robárselo 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 uy, que ruido no 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 nunca se sabe nunca se sabe nunca se sabe gracias a todos por venir todos a todos los normales quiero que hablemos un poco de música quiero que hables bueno, de cuánto te gusta vos la música no? que yo lo sé nos conectamos mucho por eso y quiero que me cuentes un poco por qué este libro es tan musical en algún aspecto y cuán musical va a ser el que sigue que me parece que mucho más no no lo que me pasó fue rarísimo este libro, bueno yo no sabía cómo escribir una novela entonces yo dije bueno, tal vez no puedo escribir una novela pero tal vez puedo escribir un videopilio un film de videos esa es una buena idea digo bueno, no sé si me da para escribir una película pero un video puedo escribir y yo siempre creada por MTV claro y siempre que vi a Kinky al personaje principal para mí era una chica de un video de babasónicos una banda de este tipo era la chica de babasónicos era es un morochita un blackbird entonces dije bueno y para mí no siempre estaba escuchando babasónicos y y yo dije bueno un videito un guión de un video como un guión de un video de babasónicos podemos hacer puedo arriesgar y entonces la música me sirvió para eso para sentir un poco más de embalaje y para guiarme los capítulos cada vez que yo me perdía un poco a agarrar alguna canción y me las imaginaba a ver con esa canción qué textura tiene qué me puede llevar a dónde y las puse al principio la primera versión de la novela tenía cada capítulo tenía un nombre de canción de babasónicos y después revisándola dijimos bueno no sé si tenían sentido para mí pero no para todo el mundo no sé si todo el mundo conoce la banda entonces como que las borramos y solo quedó en en ¿cómo se llama? en la frasecita de adelante y en las nombres de las partes a traje como ¿cómo se trata? a ver creo que puse la que yo sabía que siempre iba a ser destacada o sea para mí la esencia de la novela está acá en sos el espejo de mis vanidades sos la mitad que se vuelve contra mí es una canción de de babasónicos ¿cómo se llama la canción? egocripta para mí era eso un poco eso porque es un poco lo que se enfrenta frente a Kinky a tratar de buscar a a su ex novio digamos y entender qué pasaba hay una búsqueda ahí de en el amor también bueno y ahora contanos un poco de cuánto hay del amor en el libro y si en el amor y qué representa para vos y qué representó en este proceso el amor en sí el amor en sí bueno yo pensaba eso la historia de amor del libro para mí en el fondo siempre hablamos y escribimos sobre amor por más que todos nos hagamos lo banal así digamos que no eh me parece que el amor es un gran motor y en este caso yo empecé con esta historia ¿no? que es la más fácil tal vez de hablar que son las historias de amor frustrado ¿no? la de que alguien no es alien y eso ¿no? el despecho o el desamor y y hay mucho amor porque puse muchas cosas de mi niñez ponene cuando ella recuerda cosas de la infancia eh el personaje todos los personajes es uno el mismo porque uno lo está creando y todos te parecen los que eres incluso a los malos y todo pero la periodista tiene mucho de mí de muchas cosas que me pasaron a mí y me gustaba pensar en eso porque de hecho cuando reflexionamos sobre este robo los grandes robos siempre son con historias atrás y en general son historias de amor sí y de traición en general cuando pensás es porque el otro se fue con una y entonces los traicionaron cuando caen robos muy grandes terminan cayendo porque alguien el teado le está despechado exacto exacto hay como siempre hay algo más grandioso que solo robar y me parece que ahí estaba el amor me encanta me encanta bueno ahora quiero que no sé si para cerrar ya todos si 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 quiero preguntar por eso quiero preguntar algo pero antes me gustaría que ella nos cuente por qué se llama Flores de la calle que es un nombre que a mí me enloquece y me parece hermoso y poético y tiene o sea las dos cosas las flores que rompen el asfalto y que lo pueden todo sí bueno yo no tenía no tenía nombres como no tuve nombres con mis hijos hasta un montón yo sé que no se compara libros con hijos pero y o sea se llamaba la historia del bingo todo el mundo que sabía la historia del bingo ¿cómo va la historia del bingo? me contaban ¿cómo va la historia del bingo? y en un momento una amiga que siempre se lo voy a contar porque yo vivo en un barrio que está cerca de una ruta y me la cruzo con una amiga mía y ella me eh había parado en un auto y digo ¿qué haces acá? ah no, estás retama yo vengo a buscar las flores acá lo sé como nacen vos las tirás a cualquier lado y salen y yo decía ay sí ay sí como las chicas porque yo a todo el mundo hablaba de la novela de insoportables como con madre con los niños las chicas del bingo y ahí está como esa imagen de esa fuerza y para eso pensaba ¿cuántas veces caminamos por la ciudad? por la calle y vemos una florcita o sea todo, todo algo un brote un brote y luego decís bueno si eso no es la vida ¿dónde está? o sea escúchame está tapado ese texto y se abrió ahí y bueno para mí esas son las chicas las protagonistas bueno gracias amiga te quiero bueno yo sé dudas, preguntas, consultas cosas que quieras decir a mí me parece un poco prosa poética o sea me gusta la novela más la parte poética cuando se habla de las cárceles me ha sorprendido porque es que hay mucha poesía en forma de prosa aquí bueno o sea hay algo hay una excelencia me gusta mucho que la mujer empiece a tomar ya el poder de este planeta porque nosotros ya la jodimos del todo ¿no? y que hay que empezar a tomar posiciones y cómo desarrollas lo que me ha dejado un poco excitado es lo del personaje él, ella ¿por qué nace ese personaje? ¿para qué? ¿por qué nace así? ¿de dónde sale? ¿de dónde sale la Pablo? bueno originalmente cuando yo empecé a plantear la historia Pablo era Pablo era un chico que se iba y me acuerdo que en un momento revisando todo en la segunda vuelta de la historia y hablando con Martín este chico con el que trabaja la novela él me dice ¿vos te das cuenta que tenés dos personajes mujeres? dos mujeres súper fuertes y están todas dando vueltas al lado de este Pablo ¿qué onda? me dice te lo cuento me dice ¿está bien? ¿vos qué querés hacer? y yo era no sé qué hacer pero me quedé pensando digo tiene razón de a golpe justo estoy instalando a presentar un montón de cosas entonces dije ¿y si Pablo no fuera Pablo? si Pablo es la Pablo si Pablo es una chica que decide ser varón y ahí como que de golpe Pablo que era un comodín que yo lo movía en la historia tuvo mucha más presencia para mí y por eso creo que toda la parte de de la de la religión y de de la gente que lo seguía y de lo que decía tenía una obra especial y me encantó que eso pasara así que ahí pasó que bueno bueno y con respecto a la poesía hay un al final la pastora Carla que era la pareja de la Pablo hace un como un monólogo yo tenía que hablar en la iglesia y quise que sea como un poema lo que ella decía me parecía que la poesía es algo que puede ser tan evangelizador no como las palabras de una iglesia o sea si yo tenía que elegir una herramienta para exponer a alguien en esa posición le iba a poner a escribir un bueno buenísimo enhorabuena no lo hemos leído más que así muy rápido después me dicen si se entiende porque tiene bastantes argentinismos esperemos después me escribirán y me dirán cuando entendieron la pelotuda mirar el copy y mirar el blog bueno gracias ¿cuál fue tu parte favorita del libro? creo que tiene cosas chiquitísimas siempre digo que yo escribo cosas para poner cosas chiquitísimas hay una escena en la escena en el que van a una ferretería a mí las ferreterías me encantan y yo esa escena es intransigente en la vida de nada porque llegan son dos minutos tienen que dejar el auto y se van a otro lado y todo imaginarme en la ferretería me encanta pero creo que hay mucho de la gorda Marcela con ella con Kiki estar actuando en el auto hay ciertos momentos en que las disfruté y las vi muy bien esas partes me gustaron un montón si, si al igual tengo como muchas no sé hay personajes tics que puse había un hermano a ella que siempre se arreglaba acá en los anteojos y me gustaba eso que siempre se tocaba el anteojo bueno bueno ¿hay algún personaje con el que te identifiques en particular? bueno mi como más oficialmente alter ego es la periodista Eugenia Ardillo pero sigue siendo todo ficción porque uno también tiene la posibilidad de ponerle lo que quiere a ese personaje incluso por más que sea uno mismo como si fuera un avatar en un juego bueno me voy a hacer más santa más flag más enojona más esto entonces creo que todos tienen que un poco que siempre van a tener una esencia cierto que tal vez a veces hay algunos novelistas que dicen que hay que odiar un poco hacer sufrir más más yo creo que los quería todos y no los hice sufrir tanto porque los quería los veía y digo tampoco quiero que pasen tan mal pero siempre es como un consejo que dicen tienen que sufrir los personajes como que después los construís te parecen tan cercanos y les tienen que pasar cosas malas para que la historia sea como bueno igual en la novela hay un halo de alegría durante toda la historia y me parece que eso te parece es para mucho cambiar la voz ah bueno muchas gracias sí sí creo que sí creo que lo podría hacer esta segunda parte la imaginé más escorpiana cuando le pongo el signo y yo decía que sea mucho más dark pero que también sea mucho más divertida o sea para como compensar esos momentos esta fue como liviana me gustaba mucho como esa idea creo que también es un camino del héroe de quien que ir a un lugar darse cuenta y rearmarse por eso y creo que también fue mi camino en ese momento muy bien muy bien bueno muchas gracias a todos que maravilloso como como o sea tengo la duda cuando escribes y dices que los vi que los siento que son como o sea como como no se puede preguntar o sea como 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 no sé yo siempre pienso yo siempre escribo como si fuera una película entonces las veo o sea de hecho en la cara o sea sabían como lo hicían y como que a mí me ayuda mucho entender a los personajes porque cuanto más los entendés más fácil podés saber qué van a hacer es como un comienzo para la novela ¿no? más allá de la historia entonces era como que yo le iba agregándome como que me nombré de ellos entonces era como bueno y luego me parecía las uñas así de largas y fucsias y va a estar así y la otra la van mirando de esta manera y como que todo me parecía la cara va a estar de blanco con esa camisa y me lo parecía todo todo era como eh nada me disfrutaba mucho de recrearlos en mi cabeza y cuanto más los tenía en la cabeza más los sentía real entonces eso también me servía eh por ejemplo como bueno a mí me gusta un poco la astrología entonces a ellos les puse signos o sea todos tenían o sea la ficha de personaje todos tienen el día de nacimiento cuántos años tenían de dónde venían pero contó un poco eso que se escriben bueno algunos escritores escriben una ficha de personaje y se vuelve real porque uno convive 24 horas con lo que escribe entonces esa gente de la que vos estás hablando termina acompañándote y ellas te acompañaron dos años y medio claro mucho tiempo exacto es que es lo que vos dices es tal cual o sea yo tenía una ficha de personaje y esa historia estaba conmigo yo no le importa escribir otras historias cuidaba a mis hijos la vida fluía pero esas historias estaban acá entonces esto que ella dice yo los iba agregando y les iba agregando cosas más bueno de dónde venía qué hacía que estaba enojada estaba triste qué quiere qué le gustaba qué música escuchaba bueno yo escuchaba esto a todas les puse música por ejemplo Kinky esta novela tiene mucha música de atrás no está nombrada por ejemplo la nueva versión era fan de Gilda de hecho pone en un momento donde están escapando que quiere ir al monumento al monumento y puse donde está el monumento de Gilda porque era Gilda y entró al auto y está escuchando esa canción la Pablo era como de intoxicados y viejas locas y también muchas cosas como que también los que escuchaban me ayudaban a conocerlos más a ellos te digo que todo pero ya como que iba poniéndole una fichita más a ese avatar a ese dibujo que los veía más claros pero este estaba en la guía de imaginación ¿no? porque esto es un don que debes de tener por un poco tuve el microscopio posiblemente es un don tuyo personal hay novelistas que han acabado confesando que la mayoría de los personajes los domina el novelista lo domina el autor pero hay veces que hay personajes que te dominan y te hacen escribir más allá lo que tú querías escribir ¿te ha pasado esto con algún personaje? bueno, en este caso yo creo que sí, en este caso yo no sabía a dónde iba la historia yo sabía que la historia la iba a avanzar o sea, avanzaba con las chicas entonces en algún momento hubo sabía un poco como a dónde terminaba que eso a veces lo hablamos un montón que hay gente que a veces ni sabe cómo terminar yo tenía muy claro el final de la historia que ese es el que figura lo tenía clarísimo ahora ¿cómo llegar a ese final? no y eso creo que es lo lindo también porque si uno ya sabe la historia no le das espacio a algo más que te divierta entonces creo que esos desvíos acá también hay un tramo novelista Vicente Mariela los desvíos o sea, hace divertido yo sé que hay gente que no sabe cómo va a terminar a mí me hace bien saber hacia dónde voy tipo, yo sé que eventualmente tengo que generar esa cena pero eso es cómo vas a llegar claro quién, cómo qué va a pasar en qué estado llegan todos pero a esa cena se firma ahí sí y creo que con la PABLO toda la parte de la religión fue toda la parte de la iglesia cuando él va todos esos días que ellos llegan a Córdoba y están con él todo lo que pasa ahí fue bueno a ver qué sale qué pasa y por qué tanto la religión y me encantó o sea me parecía fascinante me parecía me parecía como qué qué más loco puede pasar yo es como que al principio pienso que era como los argumentos de los, viste qué más qué más raro puedo poner en todo esto bueno, que que ese chico se vaya y que que fallece en un pai en el medio de Córdoba y que haga una iglesia todo lo que decís bueno, pero qué le pasa viste que hay gente que hace esas cosas qué le pasaba dos meses se hacía esto y ahora está acá entonces eso y de golpe tuve que bueno, tiré lo escribí y dije bueno, ahora tengo que crear bueno, qué era la vida de él en Córdoba cómo hace que la gente lo siga y y también me hizo a mí amigarme con la religión, ¿no? cómo sería la religión a la que yo iría, ¿no? y era esta, ¿no? un poco lo que se decía ahí, ¿no? que era vivir desde tu verdad de quién sos, ¿no? y la gente llevaba y la escena llegó un faizán en un momento puso un faizán no sé como un loco todo pero me gustó ¿podrías definir si es una novela romántica, policial? no sé bueno, sí el género en general es una novela un policial es una acción porque sí o sea, hay un robo y se trata de saber qué pasó en ese robo la historia con D comienza con la periodista entonces o sea el género general que en realidad es ese es policial porque la periodista cinco años después del robo más grande que ocurrió en la provincia de Buenos Aires va a averiguar qué pasó en ese fin de semana entonces ahí inicia ese camino y ella empieza a entrevistar y a buscar a la gente que estuvo involucrada y empezar a escuchar las historias y con ella vamos todos reconstruyendo eso que pasó entonces esa es la línea de camino bueno gracias a todos por venir muchas gracias 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 luego nos vemos así gracias tenemos un trabajo que tal que a gente y no ni lo termino terminamos, vas a apagar y ya está no, no, acá, tengo miedo